Todos los pueblos tienen una plaza principal, pero Navas de San Juan tiene dos. Una es la Plaza de Arriba y la otra es la Plaza de Abajo. La Plaza de la Iglesia, comúnmente conocida como la Plaza de Abajo, y la Plaza de la Constitución, que los navegaros la conocen como la Plaza de Arriba. En ella se encuentra el edificio más importante, es el actual Ayuntamiento de Navas de San Juan. El Ayuntamiento es una edificación de 1928. Lo más singular es la coronación de la fachada, que es una espadaña de ladrillo. En ella está el reloj oficial del pueblo. El reloj es lo más antiguo del Ayuntamiento, es tan antiguo que es anterior a la edificación del Ayuntamiento actual. Este reloj estuvo antes en la iglesia de San Juan Bautista, que está en la otra plaza. El templo se construyó a finales del siglo XVI y las obras fueron supervisadas por Alonso Barba, el arquitecto que estaba trabajando en ese momento en la Catedral de Jaén, y que fuese discípulo de Andrés de Vandelvira. La iglesia, el origen de la iglesia, es un castillejo militar que dona don Rodrigo Benavides al párroco que había entonces en las Navas. Este decide transformar ese castillejo en una iglesia. Para ello, al principio empieza a hacer unas colectas y cuando ya consiguen, a finales del siglo XVI, el dinero suficiente, las obras son supervisadas por Alonso Barba. Uno de los aspectos por los que más se conoce a Navas de San Juan es por la romería de su patrona, la Virgen de la Estrella. Estas fotografías fueron realizadas en 1919, pero se viene celebrando desde muchos siglos atrás. También es una romería de las más antiguas. Hay que pensar que los estatutos de la cofradía de la Virgen de la Estrella son de 1502, pero en esos mismos estatutos recoge que se recoge la devoción mariana a la Virgen de la Estrella ya desde el siglo XII. Una de las características más curiosas de esta romería son los mayos, unas coplas que se cantan a la Virgen a las puertas de la iglesia y que se han ido transmitiendo de padres a hijos. Y otra peculiaridad de Navas de San Juan son sus encierros, que se celebran con motivo de las fiestas del patrón y de los que se tienen constancia, al menos, desde el siglo XVIII.